Las llamadas extorsivas que se han incrementado en los últimos días en Cartagüe en contra de los comerciantes se están haciendo desde las cárceles, afirmó el comandante operativo del 7º Distrito Especial de Policía, Mayor Julián García Escobar, quien invitó a los afectados a denunciar este tipo de delitos para que las autoridades puedan actuar. Sí, claro, es muy importante resaltar que esta semana tuvimos un alza en las llamadas extorsivas, qué es importante y qué modalidad están utilizando. Primero, estas personas están haciendo las llamadas bajo la modalidad carcelaria, es decir, están llamando de la cárcel de Valledupar, de Bogotá y de Cómbita. Acceden a una base de datos que es pública, que está en Cámara de Comercio, que están aquellas bases de datos donde verifican qué bienes tienen las personas y aprovechan para llamar a la gente y extorsionarla. ¿Qué es importante? Que se comuniquen con su Policía Nacional, que llamen a la línea de atención, a la línea de emergencia y también a la línea del GAULA, porque están utilizando palabras soeces, intimidantes contra las personas, haciéndose pasar por miembros de FARC, de ELN o de bandas criminales. Otra modalidad que se viene presentando es el secuestro exprés a transportadores. Uno de los casos ocurrió el pasado fin de semana en Anserma Nuevo. Precisamente es que alquilan o contratan servicios de trasteos para la zona rural, llegan a un cierto punto, llaman al conductor, le dicen que cuelgue el teléfono y llaman al dueño del vehículo a decir que si no da dinero para poder devolver el vehículo, le van a quemar el vehículo o van a atentar contra la vía del conductor y los tripulantes. Entonces es una modalidad que la hacen desde lejos, pero lastimosamente la gente se siente intimidada, se siente asustada y alcanza a girar esas sumas de dinero que le dicen que vaya a tal chance, hacer bien entrega y demás, hacen la consignación y ahí se está perdiendo la plata. El comandante operativo del Distrito de Policía Cartago invitó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cuando sean víctimas de este delito. Entonces por favor la invitación, cuando lleguen a tener esas llamadas extorsivas, por favor denosla a conocer a nosotros, porque hasta el momento, en lo que es jurisdicción del Distrito Cartago, no tenemos una banda licuencial organizada que está haciendo extorsión directa, sino que la están haciendo a través de las cárceles, haciéndose pasar por grupos al margen de la ley y es una persona en particular. De otro lado, el oficial se refirió a la forma como la policía ha actuado en el caso de la invasión a un lote que pretenden hacer varias familias en el municipio de Anserma Nuevo. Nosotros cumplimos unas etapas administrativas en cuanto a eso. Primero se va al lugar como Policía Nacional, se le dice a la gente que está haciendo una invasión que eso va a generar unas aplicaciones administrativas con la alcaldía. En la segunda etapa se hace una reunión que ya se hizo precisamente este fin de semana con los líderes de las personas que quieren imbrair el predio para que lleguen a una mediación con la alcaldía, con la policía y ellos le den a conocer qué quieren con el fin de no invadir ese lote.